¡Suscríbete al canal! Voy a hablar del tráiler de Obi-Wan, que no vi ni gritar ni reaccionar porque lo he visto varias veces ya y personalmente no he visto nunca Así que vamos a ir con algunos detalles un poco curiosos, tampoco va a ser un vídeo de detalles, ¿de acuerdo? Es más bien, una cosa que me encanta y es que el tráiler, que todo el mundo está poniendo por las nubes, no habla de Obi-Wan, que es lo bueno Obi-Wan, sí, vive en Tatooine, sabemos que se va a mover a un planeta que es Daiyu, que me parece a Hong Kong, muchos neones Si alguien tiene una curiosidad, cuando se ve a la inquisidora con de fondo o algo pone R, urgencias Eso es lo que se traduce, de esos dos símbolos de Star Wars La cosa es que se han centrado en, ¿sabes que Obi-Wan? Hace 10 años, después de 10 años, después de episodio 3, la derrota de la orden Está aislado en Tatooine, trabajo, tiene un trabajo para hacer la cantera o algo así, vive montando su Obi por ahí por Tatooine Vigila Luke, ¿vale? Es que eso todo lo sabíamos ya ¿Qué es lo original? Lo bueno Que nos están enseñando que Obi-Wan no solo es una serie de Obi-Wan, sino que van a ser muy importantes los villanos y lo más importante de todo, la inquisición Toda esta orden que dirigía Vader para cazar Jedi, o sea, nos centran en, vale, vamos a ver cómo cazaban Jedi o lo que quedaban los Jedi 10 años después Obi-Wan es un objetivo Si os dais cuenta, no hay batallas en Tatooine, no hay momentos en los que veamos juntos inquisidores y Obi-Wan en una escena muy cercana Quizás solo la del ahorcamiento, pero sale más Owen, el tío Owen o en... Owen Lars, que vuelva a ser... Yo de The Raptors me encanta que vuelva ese actor A mí me ha gustado siempre, desde aquí lo vi en Rear Duro Lo más importante, veamos al gran inquisidor, ¿vale? En este caso es la primera vez que lo vemos en acción real No veáis Rebels, es una recomendación Está muy muy bien la serie, siempre la recomiendo, pero si no la habéis visto no os pongáis a ella porque vais a ver El desarrollo del final de la gran inquisidor e igual os chafa un poquito lo que va a salir También vais a ver el quinto hermano y también su historia y también os van a chafar un poco Yo creo que igual no es el momento de ver Rebels para evitarse un poquito el cargarse todo esto Quiero decir, a ver, que es mayo, vale, hay tiempo de sobreparecerlo, pero... Igual es justo al revés y es el momento de ver Rebels No lo sé, en este caso Vemos lo que es la tercera hermana, ¿vale? Hermana nueva, hemos visto la segunda hermana, hemos visto para ellos hermanos Hermanos y hermanas, ¿vale? Es como se hacen llamar los inquisidores Segunda hermana salía en... Fallen Order, ¿vale? En el videojuego Recordad que las categorías siempre en Star Wars es el audiovisual, los videojuegos, guías libros y después ya los cómics, que es lo último, ¿vale? Así que el canon indica que la segunda hermana pasó lo que le pasó, en Fallen Order también si no lo habéis jugado Pues podéis jugarlo para saber un poco más de la Inquisición y de los hermanos inquisidores Detalles que me interesan Hay una oficial que es Indira Barma, que es una actriz inglesa Ese momento de causa ha sido mi gato tirando figuras Gracias, supongo que está indicándome que el video ya dura demasiado y que mejor que no acabemos Bueno, todo esto, vamos a ver la Fortaleza Inquisitorial, que ya la conocíamos, la habíamos visto también en el videojuego Que es parte submarina, tiene un aspecto muy cercano a lo que es la Fortaleza de Vader Supongo por mantener un poco esto que se dice siempre de un ideal aspecto cercano Vemos el Salón de Reunión, vamos a ver a Vader en esa relación No han sacado a ningún momento a Darth Vader, lo que indica que su aparición tiene que ser un poco ya espectacular Como decía, la oficial es Indira Barma, la actriz inglesa, estuvo en Juego de Tronos, ha sido en Lutzer, en bastantes series y películas inglesas No sabemos quién es, pero puede ser algún tipo de investigadora a continuar algo, no lo sabemos Pero, después de todo esto que más o menos es lo que hay, lo más importante si os dais cuenta es la música Primero, no nos han enseñado a Obi-Wan haciendo nada más que lo que ya sabíamos Y segundo, comienza con la canción del duelo entre Anakin y Obi-Wan Al final de episodio 3, cambia a Duel of Fates, la batalla contra Maul O sea, básicamente estamos viendo las grandes batallas de la vida de Obi-Wan Y que él está olvidado, perdido O sea, para que lo entendáis, ganó las dos peleas y perdió la garra O sea, es así Pero al final vemos hasta la canción de la esperanza, vemos más Star Wars, etc. Porque hay más fuera de todo esto Por eso, el uso de la música es muy interesante y también el hecho de que nos están enseñando lo más original de la serie O sea, nos están diciendo, no, no vas a ver a Obi-Wan pasear y pelearse No, vas a ver el mundo de Star Wars Vamos a ver qué ocurrió con los Jedi Porque el mensaje de Obi-Wan del final de episodio 3, el de escondeos Ese es el final de lo que fueron los Jedi No sabíamos mucho más, Rebels y pocas cosas más ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Ahí vamos a ver mucho O sea, están diciéndonos que Obi-Wan no solo va a ser Obi-Wan paseando Que va a haber muchísimo más De hecho, el hecho de que hable Lo que es la compasión Es la debilidad de los Jedi También es su mayor fuerza Ese amor por los demás Aún sin el apego famoso No tienes que tener apego Bueno, pero es que la compasión es la fuerza de un Jedi Todo esto indica que vamos a ver una serie que va a tener mucho No te digo ya mucha más densidad de lo que parece Realmente no puede dar para mucho Pero va a haber más de lo que yo esperaba por lo menos A ciertos niveles, sobre todo en Villanos Y voy a decir algo Verá a Luke haciendo el canelo con el... Bueno, se confirma que eso les viene de familia Lo de los coches y montar Pero bueno, ya veremos el resto de lo que sale Poco a poco que faltan meses ¡Gracias! 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 ¡Gracias!